Exclusivo Desde el Cusco, para el mundo Sigue el ritmo, sigue el sabor Sigue el ritmo, sigue el sabor Producción en Música de Estea Presenta A la Chibaldita La más bonita La solterita Maribel, Maribel, Maribel Arizón ¡Wepa, wepa! Cariñito de mi vida, quiero estar junto a ti Eres tú mi gran ilusión, la razón de mi excesor Por tu amor seré todo amor hasta girarte cariño Mi corazón y tu corazón es el nido de nuestro amor Yo nací para amarte y tú serás mi único amor Tú y yo nos amaremos del fin de la vida Yo nací para amarte y yo nací para amarte y tú serás mi único amor La experiencia chiquita Que vive el amor Que vive el amor Que vive el amor Por sobre todas las cosas del mundo Para mi gente enamorada de Puerto Maldonado, Mazuco, Huaypetue, Delta 1, Delta 2 Te lo dedico Cariñito de mi vida, quiero estar junto a ti Eres tu mi gran ilusión, la razón de mi existencia Por tu amor seré todo, hasta cuidar tu cariño Mi corazón y tu corazón, es el nido de nuestro amor Yo nací para amarte, y tú serás mi único amor Tú y yo nos amaremos, a ser el fin de la vida Yo nací para amarte, y tú serás mi único amor Tú y yo nos amaremos, a ser el fin de la vida ¡Wow! ¡Qué música! Eso, eso, eso sí Solo, solo para ti ¿Cómo se mueve, cómo se mueve? Maribel, Maribel, Aliso Desde el Cusco, para el mundo Yo nací para amarte, y tú serás mi único amor Tú y yo nos amaremos, a ser el fin de la vida Yo nací para amarte, y tú serás mi único amor Tú y yo nos amaremos, a ser el fin de la vida Hasta que la muerte nos separe, Maribel Tú sabes Maribel, 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 Maribel Y las pequeñas Y las pequeñas Luz Gabriela Y Laura Taiz Sabora Cusco Se baila, se goza, se goza, se baila En el baile sagrado de los incas ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!